¿Qué pasa con el río? Es de grande peligro y otra cosa es que sinceramente la caminada es de media hora o algo más, diaria, o sea que entre ir, entre venir y ir, una hora. Han habido accidentes que sinceramente quedan tronchados, rodillas perforadas y la niña que vive allí por la paz de las cañitas cayó al río. Unos peladitos que el señor llamaba Nelson Cadena. Uno cayó y la otra hermanita logró a salvarlos y el río iba caudaloso. Pues cuando hay mucha lluvia los niños sufren mucho porque ellos viven en un sector montañoso, el desplazarse hasta acá pues le genera untarse mucho de barro, usar botas pantaneras, el pasar un pedazo de madera que es el puente que hay pues le genera que se caigan al río, muchas veces muchos de ellos se han caído y pues han venido muy mojados a la escuela. La sede desde hace muchos años presentaba problemas de construcción, situación que con la ola invernal de los años 2010 y 2011 se agudizó hasta el momento de llevarlo a tener que desentecharlo y demolerlo. Nosotros teníamos un restaurante escolar que se estaba reubicó, entonces ahí tuvimos que albergar a los niños desde preescolar hasta cuarto. Los niños de quinto, sexto, séptimo y octavo que tenemos este año, en este momento estamos en una capilla. ¡Suscríbete al canal!